El ingreso de un miembro a la Fundación Andrés Segovia Nosotros tuvimos un problema, por eso le habíamos pedido que se dejara encima de la mesa Tuvimos un problema en una dimisión el jueves de un compañero nuestro que era el representante legítimo en esa fundación Le dijimos que por favor dejaran en la mesa, que no dejaran en tiempo porque el Partido Socialista es un partido que trabaja en base a la relación de las personas que van a influir en la ciudad, tiene que ser de una manera democrática De nuevo hoy le he pedido yo que se dejara encima de la mesa el tema del miembro que íbamos a designar el Partido Socialista y se nos ha negado, se nos ha negado diciendo que luego ya se nos pediría cosa que no sé si eso es legal o no es legal ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué en un momento determinado le hemos pedido una semana, solo una semana para meter un miembro nuestro dentro de la fundación? Y hoy por hoy el Partido Socialista no tiene miembro Y se nos reprocha, se nos reprocha por vía guasa, por vía oficial sí oficiosa porque no había pasado 24 horas desde la convocatoria del pleno en la realización del mismo ¿Por qué nosotros tenemos que quedarnos ahí al margen? Y queda como malo, que no ese sea el tema Nosotros no nos negamos en ningún momento de la estructuración de la fundación No sé simplemente ¿Qué prisa hay? ¿Qué quieren meter? ¿Qué intenciones tiene? ¿Cuándo se podía retrasar esto? Unos días Y no que tengamos que acudir a las vías legales No entendemos por qué en un momento determinado un miembro del Partido Socialista que representa más de un tercio de la ciudadanía de Linares no puede estar presente en la fundación porque ellos dicen con la premura de que el pleno se tenía que realizar La pregunta del millón ¿Qué prisa había? Gracias Gracias. Gracias.